El pelo de morocha le tira a hontidonti El hontidonti automáticamente Oye, ¿qué pasó, pelo lindo? ¿Cómo andábamos, crack? Vi que me dedicaste una canción a mí y a mi ídolo CR7 La verdad, el trapcito no me gustó, crack Veo que no canta mucho, pero bueno Para los votos están los colores Y sí, se te quedó mucho el hashtag, amigo Eso es importante Recuerda, llora menos Juega más Un saludo, crack